A ver, no había bastantes cosas en el aeropuerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Serve un antigravitario! ¡Recevuto! ¡Aterra! ¡Servono rinforzi! ¡Qui! ¡Atenzione agli angoli! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recupero tra 6 minutos. Chiudo. El terminado. Arte. Apenas en tiempo. Abattila, Saibs. Via Libera. Ci siamo. Camera blindada en vista. Ripper, estamos en el armería. Procedemos a recuperar el arma. Roger. Procedemos a recuperar el arma. 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 Doctrisa es un pez. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Davvero? ¡Chiamami Ethan! ¿Cuáles son los tuyos ordines? ¡Assegnato a la Retribution, agli ordini de Older! ¿Se ha hecho para combatirlo? ¡Sí, Tenente! ¡Y para uccidernos! ¡Sombré uno que se sabe con las armas! ¡Cosí, pero, me mette en imbarazzo! ¡No sirve, Ethan! ¡Mi fai sentir viejo! ¡Bienvenido, Ammiraglio! ¡Bene! ¡Ahora nos conocemos todos! ¡Postamos descargarlo! ¡Es riuscito a tener Ethan ben nascosto, Ammiraglio! ¡Older lo sapeva! ¡É il primo modello! ¡Avanzatissimo! ¡Lo sveleremo alla cerimonia di oggi! ¡Ho un po' di panico da palco! ¡Provi I sentimenti? ¡Sí, Tenente! ¡Proprio così! ¡Ho el cervello de un contadino umano! ¡Cazzo! ¡Dici sul serio! No, por nada. 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 No, por nada.